Rodrigo, bueno, es igual difícil porque tú dices, no es solamente un tema que me hace daño a mí, sino también a mi familia. Obvio, eso es lo peor, si yo lo puedo aguantar, porque yo sé lo que soy. Yo siempre he dicho, oye, yo no tengo ningún problema en asumir lo que tenga que asumir. Y la gente que me conoce lo sabe. Oye, yo tengo una excelente relación con la mayoría de mi ex polola, que he tenido bastante día con estos años. Nunca una mala relación, que muchas de ellos me han escrito ahora para darme apoyo. Entonces, yo siento de que, pucha, no sé, llega el minuto en que hay que pegarse una bajada de esto, la familia se afecta mucho. Otra generación, mi papá, mi mamá, mi abuela con 91 años, no le vaya a hacer entender, oye, ¿sabés qué? Está bien, créeme, pero ellos no tienen la amplitud de mente para comprender que hoy día el que te traten de esa manera no es un insulto. Ellos lo sienten como algo mucho más grave, un ataque fuerte, un ataque potente, que daña su propia honra. Lo mismo también lo que pasa con mi actual pareja, porque la pasa horrible, que ella me apoyó y realmente estoy muy sorprendido de la manera en que me ha entregado a Pañez, pero lo pasa mal, porque se ve expuesta a algo que no le corresponde. ¿Cuánto lleva ahí? Mira, nos conocimos ya hace bastante tiempo y llevamos un par de años ahí bastante bueno. Ah, ya, sí. Sí. Ah, un par de años. En pandemia la relación comenzó a florecer en profundidad. Ya, en la pandemia. Sí, en la pandemia. ¿Y es periodista? No, nada, fuera de este mundo, no trabaja en el mundo de la salud. ¿Fuera del mundo del periodismo? Sí, no le interesa esto, ni la farándula, ni nada para el estilo. O sea, ¿a ella le ha puesto el paño frío? Sí, totalmente, y un apoyo que es súper sincero, motivado por el amor, pero no es justo que el entorno tenga que pasar por estas tribulaciones. Esa es la verdad, no es justo. Y ella entiende que esto va a pasar. Obvio, si todo pasa. Mira, tú que también eres futbolero, esta historia siempre la cuento. ¿Tú sabes el anillo de Julio Grondona? ¿Conoces esa historia, no? No, de Julio Grondona, el presidente de Argentina. El presidente de la AFA, que falleció ya, que de hecho falleció justo antes de que llegara, al FBI a investigar, entonces no salió ni por curado. Zafo, zafo. Él tenía un anillo de oro, grande, y el anillo decía, todo pasa, porque todo pasa. Y él lo miraba cada vez que tenía un problema, decía, porque todo pasa. Mirá el anillo. Todo pasa. Atención joyería ahí. Joyería de parón. Le digo al tiro a los joyeros amigos, le digo al tiro, pum, regálenle a Herrera, el todo pasa y se hace... Se hace altavirano, ah, joya altavirano, amigo mío. El anillo ahí, pum, pum, le tira un poquito también de, quizás, de otro material, para que no se le atascaron. No sea, tonto, estúpido. Joyero de primera calidad. Una bicicleta, no, que sea de los buenos, sí. Joyero de primera calidad. Mínimo 18 kilates. Mínimo, mínimo. Y un reloj, todo pasa. Ah, oye, buena. De veras. Ni le voy a decir qué podría pasar a la luz, pero... No sé, es terriblezado, es terriblezado. Oye, Rodrigo, hay una... Siempre ha habido algo que tú has sociabilizado, pero nunca ha quedado claro. En tu corazón, no en tu razón. En mi corazón. ¿Tú entiendes por qué te echaron de mega o no? No me diga nada. Me acaba de decir el señor director que todo pasa, así que a mí no corte y volvemos. Todo pasa, todo pasa. Esto está en el anillo. Y me sigue, está en el anillo. Ahí está. Ya estamos. Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Gracias, gracias. Estamos con Rodrigo Herrera hablando de todo lo humano, lo divino. Te dejaba plantear el tema de mucho gusto porque ya ha pasado mucho tiempo. Sí. Y entonces, pero no desde la razón, porque muchos te recuerdan y ahora que justo involucró a personas de mucho gusto. Nos acordamos de esos años tan bonitos. Nos acordamos de esos años tan bonitos y tan... donde fuiste tan feliz. Donde tienes una amistad hasta ahora, o lazo, porque a veces... Sí, claro. Con Pati Maldonado, por ejemplo. Sí, con la Pati. Que piensan súper distinto. Nunca nos peleamos. Pero que no se pelea. Nunca nos pelea. Porque, mira, a ver, estamos construyendo un Chile distinto. Yo sé que hoy día, por ejemplo, la intolerancia, esta flor de piel. Pero, ¿qué Chile queremos construir? ¿Un Chile donde los que pensemos distinto nos agarremos a combo? ¿O un Chile donde los que pensemos distinto podamos conversar? Entonces, con la Pati yo siempre busco puntos de encuentro. Porque ella no es simplemente un animal político. Tiene múltiples dimensiones donde ella es una tremenda mujer. Y así yo la conocí los cinco años que estuve en mucho gusto. Aprendí a quererla, a respetarla. Me han invitado un montón de veces a hablar mal de la Pati cuando pasa algo. Oye, la Pati dijo esta barbaridad. Quería opinar. No me voy a hacer. Porque yo me sentiría un gran traidor si yo le digo algo a la Pati en pantalla que le puedo decir de manera personal. Claro. Tú tienes su celular. Totalmente. Todas esas cosas. Yo te voy a poner un aprieto entonces. ¿Cuál? Quiero que me digas algo de ella. El color de pelo. El color de pelo de ella. ¿Lo has conversado con ella? Porque estuvo aquí y me dijo que esta cuestión era... Ella misma se teñía. Obvio. Ella misma todo un día. Y ella me ha contado. Y ella elige el color y todo un día no le andan con cosas. Y lo que más sufre en su casa son las sábanas y las toallas. Claro. Porque le quedan teñidas con el color que a ella le guste. Que en el fondo es parte de su personalidad. Entonces... Pero ella... Es verdad. Ella... Le recomendé el color rojo. El rojo. A ella. Y no... Una vez... Una vez en mucho gusto... No tuve... Le teñió el pelo... No me pescó. Y una olla y un martillo también le... Sí, no. Teñase rojo. Le dije... Podría darle un... No. Me dijo, no. Una vez le teñió el pelo... Me estás agarrando pal de cero. Al papá de Eduardo Vargo. Hicimos una apuesta. Y el papá de Eduardo Vargo, un tiempo que... Se hace un gol Eduardo... Se teñe el pelo con la pata y mal donado. Y al día siguiente hizo el gol Eduardo y le tuvo que teñir el pelo. Víjios, caballero. Con el pelo rosado, po. No, oye... Pero eso habla bien de ti también. Bueno, con Patricia uno puede tenerla muy diferente, pero siempre con ella se ha podido... Y ella va de frente. Conversar. No, y ella tiene una cosa que es súper preocupada. Sí. Muy preocupada. A ti se te cae un... Una cuestión... Un lápiz en la... En la pierna, ella sabe. Y al tiro llama cómo está. Exacto. Cómo está. Es preocupada. Es preocupada. Es muy preocupada. Es de la vieja escuela. Me imagino que ahora cuando pasó esto te llamó. Pero claro que sí. Por supuesto. Estamos hablando un poco ahí. Nos vamos a ver la próxima semana. No, bien. Bien. Muy bien la pata. Sí, me voy a detener el perro como la pata. Van a seguir con lo mismo. No, es que la gente acá no para. Oye, te hablaba que hoy día desde el corazón entiende un poco más lo que pasó contigo, lo digo, porque estaban tan bien ahí. Es que lo entiendo y no ha cambiado mucho la razón, en el fondo. Más allá de que uno no puede quedarse pegado en nada. Antes hablábamos de quedarse pegado en un matrimonio. Eso está mal. Tampoco te podés quedar pegado en un despido. No, pero yo digo si con el tiempo tú le has encontrado... Es que la vuelta es la misma. Yo creo que en un minuto, y esto ocurre por la estructura de los medios. Es muy singular que acá en Chile, los medios que tienen propiedad extranjera son los que ofrecen más libertad para trabajar en el área de la opinión, como Chilevisión, como la red. ¿Cierto? Chilevisión no tanto, amigo, pero igual. Porque ¿qué ocurre? Te la cedo. Que los empresarios que son dueños de Canal 13, de Mega, pueden mostrarse muy progresistas, pueden... Por ejemplo, cuando llegó Carlos Geller a Mega, lo primero que hizo es... Le recomiendo que se está cerrando puertas ahora. ¿Por qué? Si quiere retroceder... No, porque es una cosa buena. Cuando llega Carlos Geller a Mega, dice, oye, acá las cosas por su nombre. No es más gobierno militar, es dictadura. Y se puede decir, y vamos soltando marra, y vamos soltando marra, y perfecto. Y el canal se pegó un crecimiento enorme, del cual me siento parte, y del cual también, creo yo, contribuía a que tuviéramos ese éxito desde mi humilde posición. Pero cuando ocurre el estallido social, el estallido social lo que pone en cuestión es todo el orden establecido. Y lo estamos viviendo ahora con el proceso constituyente, con los clivajes que hay en la política. Y lo primero que se asusta siempre es la plata. Entonces pueden haber matices entre el dueño de un canal A, con el dueño de un canal B, y el dueño de un canal C. Pero los tres son empresarios. Y a la hora en que ven amenazados sus intereses, se van a subir al mismo bus, al mismo carro. Se tensa la cosa. El carro del conservadurismo, y vamos retrocediendo en lo avanzado. Entonces, en ese minuto, ellos sintieron de que habían opiniones que eran muy progresistas, que seguramente iban en contra de lo que, en ese minuto, ellos estaban pensando como para frenar el estallido social, porque lo querían contener, y por lo tanto sacaron a Felipe, me sacaron a mí, y sacaron al José Nena. Eso cambió, porque después se dieron cuenta que no lo podían amarrar este problema, y ya se había desbordado. Y entonces, Felipe Bianchi. Ah, Felipe Bianchi. Claro, salimos los tres. Pero Felipe estaba en el matinal, ¿no? No, pero estaba en las noticias. En las noticias. Estaba en las noticias. Es que ahí me mezclaste. Sí, pero que son los tres que salimos juntos. Pero Neme volvió, ¿ah? Neme volvió porque después se dieron cuenta. Neme volvió. ¿Por qué RH no puede volver? No, Nacimiri, yo soy un agradecido del canal, pero ahí se equivocaron. La dejo ahí. Ahí ellos se equivocaron. Tuvieron una mala lectura de lo que era el escenario, ¿y por qué? Porque lo que ocurre también con los empresarios, uno ve... Ya, pero no, si no se vayan a inhalar y si para eso tienen la voz de la noche. No, si está bien, pero hagámosle la voz de los que sobran. La lunes a viernes a las 10 de la mañana somos el streaming más visto con Daniel Stingo, Alejandra Valle, Hassan Akram y también está Jaime Colombo con nosotros. Ya, la voz de los que sobran 10 de la mañana todos los días. Todos los días. Y le pasamos ahí también... Sigan arriba porque le está yendo bien. Muy bien. Pero si volvió Neme, ¿sí? En Gloria y Majestad, ¿por qué no puede volver RH, Rodrigo Herrera? Mira... ¿Por qué no puede haber una posibilidad ahí? No sé, yo ya depende de la gente que está ahí. Yo no tengo nada que reprocharle a nadie. Yo ya, si pasé un mal rato al final del camino, lo olvidé porque fueron 19 años maravillosos. ¿Cómo Jürgensen? ¿Jürgensen? Se fue, se volvió, se volvió a ir, seguramente vuelve, se vuelve a ir y todo. Sí, sí, esto es unir y vuelta. Estoy así. Pero la televisión está cambiando, Julio, ya no es tan importante como antes. Es verdad. Estamos ante una amenaza de los medios digitales también, los buenos y los malos, entonces todavía no sabemos cómo va a venir el futuro. La televisión va a desaparecer. si yo creo que va a desaparecer. Este programa en dos años más. Mira, te acordás que cuando... Si existe, si existe, con cuen, Chilevisión.cl. se lo digo sinceramente, no es que de verdad, pero... Pero acá, por ejemplo, Chilevisión, tiene los derechos de las eliminatorias que vienen. Sí. A lo mejor vamos al mundial ahora, incluso este. Ya, ahí está el teléfono. Es verdad. Además, nos separamos de TNT, quedamos... Claro, estamos de razón. Son bromas, igual sí. Acá hay gente muy capaz, yo conozco a la gente que está en la deporte, así que todo. Oye, y Sepúlveda un poco agarró tu discurso y todo. Y lo llevó a otra hipérbole, ¿cierto? Si te hubieses potenciado a ti, a lo mejor... Pero Sepú tiene mucho mérito. Tendría Sepú y Herrera juntos, un show de la tarde. Mira. Sepú y Herrera juntos. Sepú, por lejos, mi gran partner en televisión. Yo creo que en pantalla teníamos mucha química, leímos noticias y comentamos deportes 20 años, casi 19 años. Entonces, es mucho carrete junto. La semana pasada se despidió un perro la semana pasada, Sepúlveda. Se le murió el perrito. Se despidió el de un perro, se despidió al aire. ¡Guau, guau, guau! Dijo, guau, guau. Habló un perro. Son cositas que uno va aprendiendo a Sepúlveda que son muy buenas. Mira, vamos a hacer un ejercicio acá. Te voy a invitar, Rodrigo, porque este es un programa de alto presupuesto. De alto presupuesto. Ah, ya. Estoy pensando en algo grande, en un viaje al extranjero, cosas así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!